Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en la Cámara Argentina de Comercio para un tema además tan relevante y tan importante para la vida del país y de toda América Latina. Me voy a permitir compartir con ustedes una serie de conclusiones de una investigación de campo que hemos hecho en América Latina, en 18 países de la región, con más de 20.000 encuestas domiciliarias que lo que miden es la percepción de temas vinculados con el gobierno, con la integración y también con la corrupción y la transparencia en nuestra región. Y vamos a compartir también cuáles son, en alguno de estos casos, el posicionamiento de la Argentina en términos comparativos. Lo interesante del estudio que hemos realizado con la Corporación Latino Barómetro y con el INTAL, el instituto que dirijo, tenemos un acuerdo estratégico, es poder monitorear cuál es la opinión de los latinoamericanos sobre una serie de temas que son súper relevantes. Tiene que ver con el apoyo a la democracia, con el apoyo a diferente tipo de alternativas institucionales y con la percepción también de la vida cotidiana, es decir, cómo afecta la corrupción la vida cotidiana de los latinoamericanos. La primera filmina que estamos viendo es introductoria al tema y parte de la pregunta de si ha sabido usted si algún pariente o algún, si ha sufrido algún pariente algún acto de corrupción en los últimos 12 meses, o esa persona o algún pariente. Dos de cada diez latinoamericanos ha conocido en el último año un caso de corrupción. La siguiente pregunta tiene que ver con qué nivel de pesimismo u optimismo se percibe en la región en cuanto a poder superar episodios de corrupción. ¿Es posible erradicar la corrupción de la política? El 50% dice que está muy de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación en América Latina. El elemento más importante de todo esto es el menor nivel de optimismo que existe en Argentina. Para una media del 50% en Latinoamérica, Argentina responde de un modo positivo a esa pregunta en un 40%. Es decir, estamos 10 puntos abajo de la percepción de optimismo regional en términos de si es posible o no erradicar la corrupción de la política. La otra pregunta importante que hemos planteado es si la población entrevistada entiende que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. Ese es el otro de los puntos que tiene que ver con el nivel de respuesta. Pasaron varias firminas adelante. El nivel de respuesta personal que tienen los habitantes de América Latina con respecto al acuerdo o no con denunciar hechos de corrupción. Argentina en este caso está posicionada de un modo similar al promedio regional. E incluso, fíjense que en la siguiente filmina, entonces, estaré dispuesto a denunciar un hecho de corrupción aunque implicase pasar un día en un tribunal haciendo un trámite. El 60% en Argentina dice que sí, que está de acuerdo con esta definición aunque le implique un costo personal, diríamos, administrativo para llevar adelante esa actitud o esa conducta. El tema del nivel de confianza en América Latina y las instituciones. Hicimos una comparación entre el año 95 y el 2016 y vemos que en el caso, aquí hay dos elementos importantes en nivel de confianza. La iglesia aparece en primer lugar. En América Latina, no en Argentina, es esta definición. Las Fuerzas Armadas en segundo lugar. Y en último lugar, los partidos políticos, el Poder Judicial y el Congreso. Esto no son datos solamente del año 2016, sino que hay una tendencia en América Latina entre los últimos 20 años de bajos niveles de confianza en los partidos políticos, en el Congreso, en los sindicatos, en la policía y altos niveles de confianza en los medios de comunicación, en el caso de la iglesia, y también en la confianza interpersonal. Este es un elemento muy importante, lo que hemos conversado antes, en términos de lo que implica la relación de cotidianeidad, en términos del cemento social que implica el trabajo en una sociedad. Vamos a la siguiente filmina. ¿Se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción en el gobierno siempre que se solucionen los problemas del país? Hablando en criollo. El roban, pero hacen. Fíjense que en el caso del desacuerdo que hay en Argentina es del 34% con esta definición. Es decir, que hay un alto porcentaje de la población que no está de acuerdo con este nivel de tolerancia. Fíjense la diferencia que hay en algunos países centroamericanos, donde prácticamente es el doble promedio, e incluso el nivel de desacuerdo de América Latina está muy cerquita de lo que opinan los habitantes de nuestro país, en la Argentina. Este también es un punto importante, porque alguna vez, como señalaba un dirigente checoslovaco, un gran intelectual, Baglav Havel, allá hace como 20 años, decía una pregunta que es muy reveladora de estos temas de corrupción. Decía, ¿los dirigentes son el espejo de la sociedad o la sociedad es el espejo de los dirigentes? ¿Quién representa a quién? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Cómo se retroalimentan? Vamos a la siguiente filmina. Esta la seguimos pasando. Avancemos, por favor. Yo les voy a decir, para no extenderme, algunas de las otras conclusiones. Acá está la obligación de denunciar hechos de corrupción. Hay un alto nivel de apoyo a la obligación, como ciudadanos, de denunciar hechos de corrupción. El 68% de los latinoamericanos están de acuerdo con esta obligación y Argentina está muy cerquita de ese promedio. Seguimos con la próxima. Esta ya la dijimos. Las instituciones avanzamos. Bueno, acá está el otro tema de la policía. Fíjense cómo el nivel de la confianza en la policía como institución es un nivel bajo. Es un nivel bajo que se mantiene en este nivel de, diríamos, de poca ponderación en los últimos 20 años. Es una de las instituciones menos confiables en toda la región. Argentina, en este caso, no es una excepción al resto de América Latina, aunque está en niveles de confianza policial 6 puntos abajo del promedio regional en la medición que hicimos en el año 2016. Seguimos con la siguiente filmina. La confianza en la Iglesia ha decaído en toda la región, un poco, no mucho, a lo largo, sobre todo a partir del año 2011, pero es un nivel alto y en el caso de la Argentina es más bajo que en el resto de la región también. Los más altos están en Centroamérica. El nivel de confianza del Parlamento es también bajo, del 32%, es un nivel, fíjense que el más alto es el 40%, pero es un nivel poco ponderado. Seguimos la siguiente. Seguimos la siguiente. Quiero detenerme en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay una tendencia a lo largo de los últimos 20 años de muy poca, diríamos, ponderación, apenas un 26% de ponderación, es decir, un cuarto de los latinoamericanos solamente tienen una ponderación apropiada sobre el Poder Judicial y este sin duda es uno de los nudos centrales del problema que estamos tratando esta mañana en toda la región. El nivel de Argentina está muy cerquita del promedio regional y Uruguay y Costa Rica y Brasil, subrayamos el tema de Brasil, están más altos que el resto de la región en términos de ponderación positiva sobre el Poder Judicial. Aunque ninguno supera el 50%. Aunque ninguno supera el 50%. Seguimos a la siguiente institución. Los partidos políticos, como mencionamos, están muy bajos en el nivel de ponderación, en una línea que tocó su piso en el año 2002, pero que hoy está también en torno del 17% de confianza, de mucha o algo de confianza. Apenas dos de cada 10 latinoamericanos confían en los partidos políticos. Este es otro, sin duda, problema que tenemos en la región. Vamos a la siguiente. Bueno, las instituciones electorales, los tribunales electorales, hemos medido este tema, ha pedido algunos países centroamericanos. También es un nivel de apoyo regional bajo, del 32%, estas instituciones electorales en general son las encargadas de garantir la transparencia de los comicios. Muy importante esta medición y tenemos también que hay un bajo nivel de ponderación. Seguimos a la siguiente. Y acá entramos en el punto central que me gustaría transmitirles. El apoyo a la democracia en América Latina es el menor registrado en los últimos 10 años. Este es el punto central de lo que me gustaría dejarles como mensaje. Es decir, hay un deterioro en el apoyo al sistema democrático en toda América Latina. Aquí vemos toda la, diríamos, la serie de mediciones por año. Fíjense que era del 61%. En el 2009-2010, hoy estamos en el 54% de apoyo. Ha crecido el nivel de indiferencia frente al sistema democrático. Y esto tiene que ver, si seguimos pasando las siguientes filminas, por favor, por un lado, con una importante diferencia regional. Esta es la medición comparada por países. Pero las siguientes filminas vamos a ver también cómo esto está bastante correlacionado con los fenómenos de crisis económicas. Cruzamos el nivel de apoyo a la democracia con la evolución del producto grupo interno, con los niveles de crecimiento de cada uno de los países. Y vemos cómo el apoyo a la democracia parece caer, parece deteriorarse en épocas de crisis económicas. Las siguientes filminas, si las vamos pasando, muestran esto. También lo mismo ocurre con el nivel de satisfacción de la calidad democrática. Y este es el dato, diríamos, central del mensaje que me gustaría dejarles como impacto fuerte de la corrupción con una vinculación muy importante con el deterioro de la percepción de la democracia en los países de la región. La corrupción envenena la democracia. Esa toxicidad que implica ese veneno impacta sobre la población en términos del descrédito sobre el sistema democrático. Seguimos pasando las otras filminas. Avanzamos, por favor. Esta es la misma que les mencionaba antes con otras variantes como fue la crisis asiática en los 90, luego la recuperación, la crisis de las hipotecas en el 2009, el deterioro de China, la caída de China. Hicimos todo un análisis en el banco sobre esto, pero no me quiero extender en la propuesta, lo pueden ver en el documento que hemos publicado. Avanzamos en la siguiente firmina, por favor. Este es el otro punto de impacto en la corrupción y de impacto en una de las causas del deterioro del sistema democrático. En términos generales, diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo. Aquí solo las respuestas que dicen para el bien de todo el pueblo. Solamente el 22% de los latinoamericanos considera que sus gobiernos gobiernan para el bien de todo el pueblo. Este es otro punto que tiene que ver en el cruce de la corrupción con la equidad o con la inequidad y con el elemento también muy importante deterioro del sistema democrático. Es decir, inequidad, corrupción van de la mano en este deterioro que se percibe en términos de confianza de las instituciones del sistema democrático. Pasamos a la siguiente. Bueno, estas son las respuestas inversas desde el punto de vista digamos el 73% la otra era la positiva esta es la negativa es lo mismo la cara de la misma moneda el 73% cree que se gobierna para grupos poderosos. En el caso de la Argentina es levemente menor esta condenación que fue hecha a mitad del año pasado el 68% pero aquí hay un problema que podríamos consignar como la brecha de inequidad en nuestra región que tiene mucho que ver también con el elemento deterioro de las instituciones. Fíjense además cómo este tema en el caso de la evolución se mantiene casi inalterado con algunos algunas bajas en el 2008 pero se mantiene casi los mismos niveles del año 2004 en el 2004 era el 71% de los latinoamericanos que pensaban esto y hoy son el 73% ha habido con leves bajas una línea diríamos de continuidad en este tema más allá de las diferentes tipos de manifestaciones de color político de los diferentes gobiernos de la región. Pasamos a la siguiente este es otro tema central es el segundo mensaje que les quisiera dejar cuando se habla de anticorrupción se corre el riesgo de pensar en árboles de navidad donde uno cuelga una cantidad enorme de medidas sin jerarquización adecuada y donde la tentación es generar una cantidad muy numerosa de disposiciones que ciertamente son necesarias porque estamos ante un fenómeno multicausal el segundo y último mensaje que me gustaría dejarles de esta presentación de lo que vemos nosotros en toda América Latina es el tema del financiamiento de la actividad partidaria política y el financiamiento de las campañas electorales la era de la posverdad tiene el origen en la era de la predemocracia mientras América Latina no resuelva el problema del financiamiento de la actividad partidaria y de la actividad electoral estaremos eludiendo el punto clave y central la condición necesaria aunque insuficiente para dar la discusión a fondo en la cuestión de la lucha anticorrupción si se trata de recuperar el contrato democrático recuperar la credibilidad de las instituciones democráticas si no se aborda el tema del financiamiento de la actividad política y de la actividad partidaria toda medida que surja con posterioridad a ese sistema va a correr el riesgo de estar viciada por diferentes tipos de compromisos o por falta de independencia es el punto central para la integración de América Latina lo que medimos en esta encuesta también revela otro dato muy importante el apoyo a la integración en América Latina es más alto que el apoyo a la democracia y que el apoyo a los gobiernos América Latina tiene una percepción muy favorable a la integración regional más del 77% de los latinoamericanos apoya la integración en América Latina pero cuando se habla de apoyo a la democracia la cifra baja 20 puntos y cuando se habla de apoyo a los gobiernos también baja significativamente y en la percepción de la población en América Latina medimos dónde tiene que estar la fuente de ese financiamiento y hay una tendencia importante en que la fuente en ese financiamiento tiene que estar con aportes públicos las cuestiones podrían debatirse algunos podrían decir es mejor el aporte privado otros mejor el aporte del Estado hay todo un estudio de cómo debería estar digamos atravesado este tipo de aporte pero el punto central de esta problemática que uno se está tratando es el financiamiento de la política necesitamos una democracia en América Latina con control anti-doping si no tiene un control anti-doping ¿cómo se financian las campañas? y en esto hay una responsabilidad público privada de la sociedad civil el resto de lo que se encare como lucha anticorrupción va a estar severamente dañado en este problema de origen en este eslabón perdido en toda América Latina pasamos a la siguiente filmina ya se me hizo el tiempo me sonó recién el teléfono que me había marcado los 20 minutos me gustaría dejarle entonces la última conclusión que había notado aquí más allá de las filminas que tiene que ver entonces con el elemento comparado de Argentina y de nuestra región con respecto a esta problemática hay mayor pesimismo en Argentina que en la región respecto a la posibilidad de resolver el problema de la corrupción vimos que la brecha era de 10 puntos en esa en esa percepción en Argentina a su vez hay una baja tolerancia a los actos de corrupción en el sentido del roban pero hacen estamos mejor que el resto de la región en esa baja bajo nivel de tolerancia nos incluye como al resto de la región la percepción de que se gobierna para unos pocos grupos de poder la brecha de equidad no es un tema de ahora viene desde hace los últimos 15 años de la medición que nosotros formulamos esa brecha de equidad diríamos es una constante en América Latina y hay una relación sin duda también muy vinculada al apoyo a la democracia con los periodos de auge o de expansión del producto grupo interno y de la economía cuando baja la economía hay una percepción de menor apoyo a la democracia cuando la economía tiene periodos de expansión o de crecimiento parece haber una correlación importante al incremento o que esto acompaña el apoyo al sistema democrático y hay un serio problema en materia también de credibilidad institucional pero otra vez el mensaje podemos decir que la corrupción tiene que sancionarse a nivel de la justicia podemos decir que tiene que tener leyes más apropiadas podemos decir que la sociedad civil también tiene que involucrarse podemos decir que hay un tema cultural todas esas son medidas muy importantes pero si queremos dejar de ver este tema desde una perspectiva diría conformista muy diferente en algunos casos también de palabras vacías hasta tanto no se resuelva la región el problema del financiamiento de la actividad partidaria y política esta pelea no va a estar en condiciones de ganarse porque todo lo que surja de campañas intoxicadas por el dinero negro termina repercutiendo también en modos de gestión que no se despacen al ciudadano muchas gracias aplausos no vayas no vayas mientras